Recetas Van Camps Croquetas de sardinas Receta para 4 personas Picar la cebolla y el ajo finamente Poner 4 cucharadas de aceite en un sartén y freír a fuego lento la cebolla y el ajo Abrir la lata de sardinas Van Camps Reservar la salsa de tomate en un recipiente Deshuesar las sardinas y desmenuzar con un tenedor Cuando la cebolla comience a dorarse Incorporar la harina y cocinar por unos minutos Agregar las sardinas Van Camps al sartén y mezclar todo bien Añadir una pizca de sal y pimienta negra molida Añadir la leche poco a poco sin dejar de remover hasta obtener una masa cremosa Cuando la masa pueda despegarse fácil del sartén ya está lista Tener en cuenta que al enfriarse espesa pero debe quedar muy líquida ya que después no se podrán armar las croquetas Dejar que la masa se enfríe un poco y tapar bien con papel vinipel Formar las croquetas y pasar por el huevo batido y luego por la miga de pan Repetir hasta terminar la masa Calentar el aceite y freír las croquetas Sacar cuando estén doradas y ponerlas sobre papel absorbente Servir las croquetas acompañadas de salsa de tomate Una sencilla y deliciosa receta con sardinas Van Kams ¡Gracias! 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 ¡Gracias!